Hola, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Mari García. Si es por primera vez que me ves, te pido que veas todo mi contenido y si te gusta, que des like y te suscribas. Bueno, en esta ocasión vamos a preparar unas calabacitas con elote. Unas calabacitas a la mexicana con elote y queso manchego y queso oaxaca. Miren, aquí tenemos el queso manchego, tenemos el queso oaxaca. Y aquí tenemos dos jitomates. Vamos a hacer un agua de pepino con mango y con guayabas. Aquí tenemos dos pepinos, tenemos las guayabas aquí y aquí tenemos las calabacitas. Son calabacitas de estas, redonditas, no son de las largas. Y aquí tenemos el mango también, los mango. Y aquí hay más calabacitas también, miren. Son seis calabacitas y tenemos las guayabas aquí. Tenemos crema, tenemos un aguacate y tenemos cebolla, tenemos chile y tenemos elote también aquí. Ya está bien lavadito. Así que lo primero, y tenemos unas calabacitas aquí. Aquí tenemos unas calabacitas medias hirviendo tantito porque las voy a hacer rellenas con queso oaxaca y con queso manchego en mantequilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a picar las calabacitas y el tomate y el chile y la cebolla. Ya les muestro yo. Picamos el chitomate, ahora vamos a picar la cebolla. Miren, aquí tenemos la cebolla y la vamos a picar. Tiene que ser bien picadita en cuadritos y después vamos a picar el chile y las calabacitas. Aquí vamos a ir picando para que podamos hacer nuestras calabacitas a la mexicana. Van a ser dos maneras de prepararlas. Ustedes van a ver cómo se preparan de dos formas, dos diferentes formas para hacerlo. La vamos a picar el chile y a lo último vamos a picar las calabacitas y las vamos a empezar a freír. Ya ahorita ya se va a acabar la cuaresma. Ya vamos a empezar a preparar alimentos de carne u otros productos para que podamos ir subiendo los videos. Ya picamos la cebolla, ahora vamos a picar el chile y ya a lo último vamos a picar la calabacita. Vamos a picar el chile. Ya aquí estamos picando la última calabacita, miren, ya son todas. Ya estamos picándolas aquí para poderlas llevar a freír ahorita. Y las vamos a guisar ya. Las vamos a freír, les vamos a echar el tomatito, la cebolla, el chile y el elote. Y un poquito de orégano, nada más. Y después nos vamos a preparar nuestra agua de mango con pepino y guayaba. Vamos a aplicarla bien, bien para poderla guisar. Vamos a aplicarla. Y ya, ya está. Vamos a colocar, ya le pusimos el aceite, le vamos a colocar las calabacitas. Vamos a ir friendo, bien. Y vamos a colocar las cebollas y tomate y el chile. Que se frían bien. Y vamos a ir revolviendo bien para que se vaya mezclando todo. Y vamos a colocar también el elote. Y vamos a revolver bien para que se vaya cociendo. Ya que el tomatito suelte el juguito, le vamos a colocar el, un poquito de, de, de sal y un poquito de orégano. Nada más, yo eso le pongo nada más. Y si están muy secas, le pongo un poquito de agua para que no queden tan secas. Y ya lo último, le vamos a colocar el queso oaxaca, el queso manchego y las vamos a tapar para que se funda bien. Le vamos a poner crema primero, después el queso manchego y el queso oaxaca. Las tapamos y ya se va fundiendo y así se sirve. Ya les voy a ir mostrando cuando ya vaya a estar. Le pusimos la sal y ahora le vamos a poner un poquito de orégano. ¿Sí? Y ya vamos a revolver bien. Ya que esté el elote blandito, ya entonces le vamos a colocar el queso. Y el otro queso oaxaca, el queso manchego y el queso oaxaca. Ahora vamos a, ya le quitamos el, la colita al pepino, le vamos a limpiar bien para sacar la babita que tiene. Y lo vamos a colocar en la licuadora. Con el mango y con la, con la guayaba. Y lo vamos a llevar a licuar para preparar nuestra rica agua. Que ahorita está aquí haciendo muchísima calor, pero mucha, mucha calor. Me dicen, si nosotros no tomamos refresco, nosotros no tomamos refresco, nosotros tomamos agua. Y si no tenemos agua de sabor, pues tomamos agua natural. Que es más saludable porque el refresco daña nuestro organismo, daña los riñones. Y tampoco tomamos ni fumamos. Así que, eso es lo que hacemos. Cuando no tenemos agua de sabor, pues tomamos agua natural. Ahora, vamos a ir partiendo las cosas y poniéndolas en la licuadora para que podamos ir, este, vaciándola allí y colocarle el agua y llevarlo a, a licuar para hacer nuestra rica agua. Estamos partiendo las guayabas y ahorita vamos a partir el mango. Lo vamos a colocar todo para ir a llevarlo a licuar. Y ahí yo les voy a mostrar cómo va a quedar. Le pusimos la crema y le pusimos el queso Oaxaca y el queso manchego. Miren, ya está esto. Ahora vamos a preparar las calabacitas estas. Ya las limpiamos bien. Ahora le vamos a colocar queso Oaxaca. Un poquito queso Oaxaca. Y un poquito de queso manchego encima para cubrirlas. Y las vamos a poner en un sartén. Para que el queso se vaya derritiendo. Pero al sartén le vamos a colocar un poquito de mantequilla para que no se nos queme. Y las vamos a tapar para que se vaya fundiendo. Ya las rellenamos, miren. Ahora le vamos a colocar el queso encima. Un pedacito porque ellas son pequeñas. Vamos a doblarlo y le vamos a colocar el quesito. Y las vamos a llevar al sartén para que se vayan fundiendo. Vamos a colocar el sartén. Vamos a poner el sartén. Vamos a tapar esto. Y las vamos a poner allí para que ya vayan haciéndose. Ya les muestro yo cómo quedó. Miren, así quedó nuestros sagrados alimentos del día de hoy. Nuestra calabaza rellena y nuestra calabacita con elote. Y el queso manchego, queso Oaxaca, nuestro aguacate. Y nuestra agua de pepino. Y vamos a disfrutar este mango con chamoy y piquetito. Vamos a ver cómo nos salió para ver si salió bueno. Vamos a morder nuestra calabacita. Vamos a morder nuestra calabacita. Está caliente, pero está muy sabrosa. Y nuestra agua. Con este calor se antoja todo frío. Así que mis amores, vamos a comernos un pedacito de mango. Así que si les gusta eso, mis amores, le dan like a mi canal, Mari García. Y se suscriban para que les sigan llegando más notificaciones. Saludos para todos y bendiciones. Bye.